Y aquí llegamos, nosotras y ella ¡Ay hombre! Nosotras la mataron ¿Qué le pasa? Oíste, a propósito hablando de la vecina, ¿te diste cuenta? Ay no, que hija tan fea, quedó toda armada, más armada que la policía nacional ¿Por qué? Ay no, parece un pirulito, es un palito y una ola ahí toda grande, ay gas Y si, ¿no vieron pues los senos que se puso que no concuerdan con esa nalga de rana que tiene? Ay no, gas Oíste, ¿te diste cuenta de aquella la de la vuelta? Ay no, mija, entonces la dejó el marido porque es como cucarrona No, eso me lo pidió una vez Imagínate Ay, ay, ay Pero yo nada Toma así Con esta vieja chismosa, ya no se puede lidiar Porque si uno se descuida, lo hacen hasta matar Con esta vieja de ahora, ya no se puede charlar Porque si uno se descuida, lo hacen hasta matar Con esta vieja de ahora, ya no se puede charlar Porque si uno se descuida, lo hacen hasta matar Oíste, pero decir una cosa Esa no era la que se mantenía por allá parada, es que en la Veracruz Ay claro, boba, no, es que esperando el bus Allá no pasa eso, hombre, esos boletos ya ve lo que se mantiene No, pero eso como que deja Porque mira que ella tenía más nalgas un gato empinado Y mírela en la bola que se puso Ay no, no, qué mujería Y que con el pelo largo y mentiras que son puras extensiones Eso pa' qué, eso no sirve pa' nada en la vida ¿Cómo así? Yo que la había invitado y es que la se le trenza Así que no sé qué No, yo la metí al dedo y me di cuenta que era una extensión Ay no, ay, es que sí Ay tan ociosa amiga, gas, eso pa' qué Eso pa' qué, no sirve pa' nada No, pero le metiste el dedo, no Ni que fuera papaya Ay no, yo no sé los que queda uno como chupando mamila Un plástico ahí Yo no me quería quedar con la duda Yo dijele que meto el dedo porque le besé el dedo Ay Con esta pena chismosa ya no se puede lidiar Porque si uno se descuida lo hacen hasta matar Con esta pena de ahora ya no se puede charlar Porque si uno se descuida lo hacen hasta matar